Hola amigos, yo soy Adriana Holguín y los invito a que disfruten de uno de mis éxitos. Gracias. Me miraste, me tocaste, te entregué mi corazón y me dejaste. Ahora otro supo cómo valorar lo que ignoraste. Y ahora vuelves después que feliz me ves de nuevo a conquistarme. No señor, le suplico que me deje punto aparte. Vete ya no vuelvas más, deja de martirizar. Este amor que tú dejaste ya jamás lo encontrarás. Vete ya no vuelvas más, deja de martirizar. Este amor que tú dejaste ya jamás lo encontrarás. Soy feliz con él, comprende de una vez, lo hubiera sido contigo. Pero tú no valoraste el corazón lleno de sentimientos. Y ahora vuelves después que feliz me ves de nuevo a conquistarme. No señor, le suplico que me deje punto aparte. Vete ya no vuelvas más, deja de martirizar. Este amor que tú dejaste ya jamás lo encontrarás. Vete ya no vuelvas más, deja de martirizar. Este amor que tú dejaste ya jamás lo encontrarás. Si ayer no fuiste mi esposo, hoy no serás mi amante.